La propia especulación ya las partes confiesan que intervención tuvieron para que me sucedan las cosas que me suceden, ¿no? Por eso especulaban sobre si le seguimos robando todo, no va a tener con qué vivir, se va a morir. Si lo seguimos difamando, lo van a querer agredir cada vez más personas. Y lo charlan abiertamente, muy tranquilos, muy panchos, mujeres y varones, de distintos sectores políticos que coacuerdan en ese accionar. Accionar que llevan hace muchos años, ¿no? Una de las partes más interesantes de dicho accionar es que hace tantos años que empezó, que hoy en día todos somos conscientes de que concluyó con el ascenso de la derecha a nivel local e internacional. Es bastante rotundo, ¿no? Lo que ocurre es mucho más contundente que cualquier discusión ideológica, ¿no? Digo, los hechos son mucho más contundentes que cualquier discusión que se pueda dar al respecto. Y evidentemente siguen protegiendo esta cuestión. Pero aparte es inaudito en muchos aspectos todo esto. Por la relevancia que tiene es inaudito.